¡Vamos a bailar, vamos a disfrutar! ¡Arriba está Dionisio, muchachos! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos 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 a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, muchachos! 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 ¿Dónde está el ingeniero de Barrio Fátima? Que no lo sé. Barrio 13 de mayo. ¿Dónde estamos? Eso. ¿Dónde está Barrio? La libertad, muchachos. ¿Dónde está Barrio, lindavista? ¡Eh! ¡Pueso, amigo! ¡Uh! ¡Uh! Zapaneadito, zapaneadito. Eso. ¡Uh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! Y que viva San Dionisio! ¡Muy bien! Los abandados, para el círculo, el som. ¡Qué bonito! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.